¿Qué es la personalización? A crecer básicamente el pay, ¿no? De la cantidad de clientes que puedes captar. Como les repito, no solo a nivel tarifa, sino hasta en el precio de una maleta. Los precios dinámicos y la personalización son temas que en Viva Aerobus se utilizan muy a diario y se están tratando de explotar al máximo. Correcto. Y fíjate que precios dinámicos, generalmente la gente piensa que es solo la habilidad de generar distintos tipos de precios. Y la verdad es que precios dinámicos va más allá de solo generar distintos tipos de precios, sino que es un conjunto de estrategias en base a las tarifas. Pero esas estrategias te ayudan a atracción de mercado, captación de mercado, generar mayores ingresos. Y quiero comentarles que hacia allá es hacia donde está apuntando. Reservamos SAS hacia esa predicción de precios, hacia esa generación de mayores ingresos a través de tecnología Machine Learning. Es que estamos construyendo el producto de precios dinámicos. Félix, yo me recuerdo de conversaciones anteriores que habíamos comentado que actualmente las empresas no deben conformarse solo con aquellos usuarios o viajeros que estén dispuestos a pagarle el costo del boleto más un margen de ganancia, sino que las empresas deben también tomar en cuenta el mercado que está dispuesto a pagar un poco menos y también el mercado que está dispuesto a pagar un poco más a cambio de ciertas comodidades. Entonces, en base a eso, Félix, ¿cuál es el valor que le ves tú al revenue management para las empresas? Bueno, José, yo lo vería, lo partiría en tres, por decirlo así. El primer aspecto que yo creo es de valor para las empresas viene por el lado de oportunidades perdidas, ¿no? A lo mejor cambiando un poquito de industria, cuántas veces no hemos escuchado en el retail que cierta prenda de moda se acabó demasiado rápido y bueno, en un mercado tan dinámico como lo es el fast fashion se acaba rápido, no lo encuentra la gente y ya no regresa para comprarlo tal vez más adelante, ¿no? Por otro lado, pues también está aquel producto que sale a la venta con un precio muy alto y pues que básicamente se queda en las bodegas y se queda en los inventarios. Por otro lado, pues también el segundo aspecto que yo le veo como valor para las empresas pues va en términos de que nos da otra palanca para alcanzar la rentabilidad. Imagínense que hoy dependemos de nuestra capacidad de producción para aumentar la rentabilidad en términos absolutos pues es muy difícil, ¿no? O sea, básicamente tienes que alcanzar una precisión casi perfecta en términos de cuánto producto estás planeando sacar de la fábrica y a qué precio venderlo y que se te acabe el producto y poder reabastecerte inmediatamente. Entonces, Revenue Management nos da una palanca precisamente para lidiar con la situación de escasez que al final del día en todos los productos y servicios va a llegar. Y por último, pues información en hábitos de compra. En términos de hábitos de compra, pues número uno, el costo de implementar cualquier sistema de Revenue Management pues va a ser decreciente, ¿sí? Si fuese un costo fijo y pues al final del día esto va a terminar en mayor rentabilidad, ¿no? Si somos capaces de ir anticipando las necesidades de nuestra demanda vía los hábitos de compra, pues podremos saber qué precio nos puede maximizar la rentabilidad. Y por otro lado, pues también inclusive el desembolso inicial, ¿sí? De un sistema de Revenue Management se puede evitar haciendo sinergias, ¿no? Con un partner como lo reservamos que está ofreciendo ahora un servicio de precios dinámicos, ¿no? Claro, excelente. Y Félix, por ejemplo, ¿qué le podrías decir como a las empresas ahorita que quieren tomar ese primer paso? A las empresas autobús, pues, que quieren iniciar ese proceso de Revenue Management. ¿Cuáles serían los primeros pasos y cuál sería el equipo mínimo viable para poder iniciar con este proyecto? Félix, creo que no te veo. Sí, perdóname, José. Pues mira, como primeros pasos, pues básicamente lo que yo recomendaría sería con el inicio de la venta online, ¿sí? Y a lo que yo le llamo descubrimiento de la relación precio-inventario, ¿no? El inicio con la venta online nos ayuda a cumplir, pues, dos objetivos. El primero es lograr llegar vía descuentos, por compra anticipada principalmente, a aquellos clientes que tal vez no estaban considerando viajar o no estaban planeando viajar, ¿sí? El segundo es tratar de redirigir el tráfico hacia nuestros canales, hacia nuestro canal más barato, que al final del día va a ser la web. Siempre creo que, y ustedes en Reservamos lo saben mejor que nadie, operar un sitio web va a ser más barato y va a tener menos complicaciones que operar un punto de venta físico, ¿no? Creo que eso es obvio para todos. Pero en ese proceso, aquí lo que vamos a hacer es, aquí lo que se puede lograr es acumular información en términos de qué precios pueden incentivar a la gente a viajar, redistribuir los canales y por último empezar a descubrir, a poder tomar riesgos en términos de cuando nuestro inventario es escaso. Sí. ¿Qué nivel de riesgos podemos tomar en términos de precio cuando tenemos solamente un asiento disponible? O sea, ¿realmente tan sensible el mercado como para que nuestro último asiento lo vendamos 20% más caro y perdamos la venta? Eso no lo sabremos hasta que empecemos a encontrar esa correlación precio-inventario, ¿no? Entonces esa sería la primera etapa. La segunda, pues con esta información, habiendo recabado esta información, pues es la determinación de lo que yo le llamo, bueno, de lo que se le conoce como el willingness to pay. Nosotros no vamos a saber qué segmentos de mercado estamos perdiendo o qué clientes no están comprando nuestro servicio, nuestro producto porque el price point simplemente está fuera de lo que estaban buscando o porque el price point no les incentivó hasta que no implementemos diferentes price points, ¿no? Entonces, por eso una primera etapa sería la venta online con descuentos para ir midiendo esos descuentos, e irlos midiendo en el tiempo, ¿sí? ¿Qué clase de descuento incentiva la compra cuando faltan 7 días antes de la salida? ¿Qué clase de descuento incentiva cuando faltan 3? ¿Qué clase de precio podemos cobrar cuando me queda un asiento nada más? Y con esa información, como segunda etapa, pues ya tendremos varios willingness to pay, ¿no? To pay, ¿no? Con los cuales jugar. Dentro de la segunda etapa, pues ya podríamos ir estructurando un equipo, ¿no? Hay varias formas en las cuales podríamos organizar al equipo. Una puede ser vía, pues agrupar las rutas por regiones y empezar a crear o traer expertos en esas regiones. Muchas veces esta es la opción más, pues digamos que más común. Otras opciones pueden ser, pues agrupar las rutas con base en la distancia, ¿no? Tener a un miembro del equipo administrando rutas que son de largo, donde el recorrido es de largo duración, donde el recorrido es de corta duración. Y otra puede ser, pues dividir la cantidad de asientos disponibles de forma equitativa, ¿no? Que pues también de cierto modo puede ayudar con la estructura del equipo porque no le cargan la mano a nadie, ¿no? A lo mejor hay una región donde es más dominante la empresa y donde le gusta crecer más y donde tiene más presencia. Entonces, si lo divides por regiones, tal vez la persona que tengas trabajando ahí siempre va a tener mucha carga de trabajo comparado con personas de regiones donde hay menos presencia, ¿no? Claro. Oye, Félix, dijiste algo bastante interesante como para determinar el willingness to pay. Fíjate que ahorita desde Reservamos As estamos construyendo un producto que es bastante predictivo, ¿no? Que lo estamos construyendo con tecnología abierta para que se puedan incluir diferentes fuentes de data, ¿no? Algunas como competencia, el calendario de actividades o días festivos, de temporadas para determinar en cuanto al clima, históricos de venta, entre otros. Entonces, aparte de todo ese willingness to pay para determinación, pues, de qué price point va a pagar, pues, el cliente, ¿qué otras variables ves tú importantes para tomar en cuenta en un sistema de precios dinámicos? Pues, bueno, haciendo especial énfasis, ¿no? En la variante de la demanda por nivel de precio, de anticipación o willingness to pay, porque la realidad creo que es el pilar, ¿no? Sobre el cual podemos construir técnicas de revenue management. Y en términos de que vendemos un perecedero que está en función del tiempo, pues, creo que es una variable muy intensiva. O sea, es una, pero creo que cuesta mucho recabarla, agruparla, interpretarla y utilizarla, ¿no? Entonces, yo hago mucho énfasis sobre que ese debe de ser el primer el primer y el input más importante. Y me refiero a ella como una variable muy intensiva para construir, porque al final del día es resultado de la experimentación. Entonces, se tienen que hacer muchos descuentos a los precios públicos, muchos descuentos, muchos experimentos en los cuales se tiene que ver si responde a la demanda o no responde a la demanda. Y por eso hago énfasis en ella, ¿no? ¿Me pueden dar un minutito nada más, por favor? Sí, claro. Está prendida la cámara. Una disculpa. Sí, como les comentaba, entonces, de inicio sería la demanda la demanda del willingness to pay, pero en un segundo plano y tal vez ya un poquito más madurada este indicador, pues, las salidas y precio de la competencia, yo sí los... sería el segundo indicador a seguir. ¿Esto por qué? Porque en la medida que vaya habiendo cambios en las ofertas es en la medida en la cual podremos ir tomando riesgos, ¿no? Les pongo un ejemplo. Pues, imagínense que hubo problemas mecánicos con tres unidades del competidor y, pues, de repente, ese día hubo tres autobuses fuera del mercado, ¿no? Esto nos podría llevar a aumentar precios en la forma como lo hace... Exacto, como lo hace Uber con el search pricing, tal cual. Entonces, hoy sabes que en tu zona ahorita empieza a haber empieza a haber menos conductores, por lo tanto, pues, tengo que cobrar más. Para regresando a la primera pregunta, ¿no? El segundo aspecto que les mencionaba, pues, es la rentabilidad en términos absolutos. Si nosotros tenemos un solo precio con el cual maniobrar, dependemos increíblemente del output ahora sí que salga de la fábrica, ¿no? Que ese no es tan ágil y nos cuesta y tenemos que ser muy certeros a la hora de... a la hora de salir a venderlo, ¿no? Con revenue management y con precios de mercados nos damos otra palanca, ¿no? Para lidiar con esto. Entonces, por eso yo creo que otro indicador importante puede ser... Nosotros le llamamos la capacidad de la competencia o las salidas de la competencia y, pues, obviamente el precio del competidor, ¿no? Ok. Y fíjate que estas variables que estamos hablando parecen como... como de la NASA, ¿no? Pero... pero ahí... Este... A mí me encanta poner un ejemplo que es de Major League Baseball, el baseball de las grandes ligas, que los equipos usan estrategias de precios en cuanto a dónde va a estar el estadio, cuál va a ser el clima, cuál va a ser el rendimiento del equipo, la calidad del equipo contrincante. Entonces, eso es lo que nos indica es que, en realidad, precios dinámicos forman parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Es más común de lo que uno... de lo que uno piensa. Entonces, lo que me lleva es a preguntarte como, ¿qué le dirías tú a las empresas que quieren empezar precios dinámicos pero tienen cierto temor a que se les baje el boleto promedio que tienen actualmente? Bueno, primero, y ya que tocaste el baseball y uno de mis películas, libros favoritos es Moneyball de Michael Lewis, no nada más utilizan precios dinámicos ya el Major League Baseball para terminar los boletos, también, incluso para la compra de jugadores. Entonces, creo que... Creo que esto ya está llegando pues a niveles que antes considerábamos muy cualitativos, ¿no? Al final del día, yo creo que tiene mucho que ver con los indicadores, creo que el miedo a implementar estas técnicas luego viene muy de la mano con nuestra fijación con un indicador, ¿no? Muchas veces el ingreso promedio es el indicador que nos han dicho que tiene que subir, que tiene que subir para que algo funcione y que es el que tenemos que maximizar. Nosotros también pasamos por ese miedo a nuestros inicios y la forma de superarlo fue viéndolo desde la perspectiva de ingreso por unidad disponible, ¿sí? El ingreso promedio es el ingreso que te dice lo que cobraste por las unidades que sí vendiste. Sin embargo, las unidades que no vendiste también te genera un costo, ¿no? Y maximizar el indicador por cada una de las unidades que sacaste de la producción, pues ya te da otra vez, te da más opciones, ¿no? Te da la opción de bajo mi ingreso promedio y subo la cantidad de unidades vendidas o por otro lado, si veo que no soy capaz de incentivar, si veo que no soy capaz de aumentar la cantidad de unidades vendidas, pues entonces busco subir el precio promedio. Pero aquí la clave es esa perspectiva y recordar que se vendan o no se vendan todas las unidades van a tener su costo. Por lo tanto, pues sí deberíamos de medir nuestros ingresos en términos de unidades disponibles, ¿no? En el caso tanto de los vuelos como la de las salidas de autobús, pues sería el ingreso por asiento disponible, decimos nosotros. Entonces, de ese modo ya te da un indicador más cuantitativo que te permite tomar riesgos. En la aviación y estoy seguro que también en el mercado de autotransporte también va a haber rutas donde se pueda incentivar el volumen donde puedas llevar ocupaciones al 90%, al 100%, dependiendo de la fecha, rutas de playa, fechas vacacionales, podrás hacerlo y habrá otras que son rutas de ciudad tal vez muy cortas que simple y sencillamente no van a pasar de una ocupación determinada casi nunca. Entonces, ahí lo mejor es buscar incentivar, buscar aumentar el ingreso promedio, claro. Ok. Pero para eso necesitas un indicador que englobe el resultado de ambas combinaciones, ¿no? Ok, entiendo. Y quería, no quería dejar como de lado un tema que es súper importante para la industria del autobús que es el tema de las taquillas, ¿no? Y ahí te pongo dos casos. El primero es como ¿por qué le haría sentido a una línea de autobús? Y esto es una pregunta que sale bastante. ¿Pasar a alguien que paga un full price en la taquilla al online con un descuento? Bueno, primero yo tocaría el tema del costo, ¿no? Al final del día y como lo dijimos al inicio, tu sitio web es tu canal de venta con el costo más bajo y muy difícilmente un punto de venta físico lo va lo va a reemplazar. Pero por otro lado, estamos en la era, yo creo que es muy seguro decir que estamos en la era de la personalización, ¿no? Estamos en la era en la cual nosotros ya no queremos ir a Blockbuster y buscar una película y caminarle por todos los pasillos. Ya hoy queremos pues ya ni siquiera ir a Blockbuster, queremos prender la tele y que nos recomienden que ver, ¿sí? Queremos comprar un libro y que nos recomienden qué libro leer, qué libro se parece a lo que hemos leído antes, qué tipo de literatura es la que nos gusta, ¿no? Entonces, ya no queremos salir a esperar un taxi, ¿no? A ver qué nos hace caso, queremos que el taxi llegue por nosotros y queremos saber cómo se llama. Entonces, eso solo te dan, eso solo te lo pueden otorgar los canales digitales. Difícilmente vamos a lograr recabar esa clase de información desde puntos de venta físicos. Entonces, si queremos pasar a una mayor personalización, pues ya no de ofertas, sino también en algunos casos inclusive de precios que puedan incentivar a aquella persona, a aquel cliente que no estaba pensando en comprarnos, que puedan generar lealtad también, ¿por qué no? Sí, de que, oye, ellos me conocen. Necesitamos hacerlo vía digital. No creo que haya otro modo por el momento y yo eso es, pues es por eso que creo que hace sentido pasar al canal digital porque al final del día si es full price o si no es full price, pues lo que nos interesa es conservar el margen, ¿no? El margen de utilidad del canal. Entonces, a lo mejor online encuentran precios más bajos, pero también operar ese canal es más bajo. Correcto. Fíjate, el otro ejemplo está bastante interesante. Es como se maneja en un país como Colombia el tema de las taquillas, ¿no? Ellos tienen que dar descuentos de último minuto para captar pasajeros, ¿no? Entonces, en base a tu experiencia con las aerolíneas, ¿qué nos puedes comentar en base a esto? Bueno, aquí en las aerolíneas la gente que nos ha capacitado y la práctica alrededor del mundo, pues es que el último asiento tiene que ser el más caro vendido y ese se tiene que vender en el punto de venta del aeropuerto casi que dos horas antes de la salida, ¿no? Entonces, pues por ese lado es algo que es un poco contraintuitivo con lo que hacemos en la aerolínea, pero poniéndolo en perspectiva para todos, pues es algo que no recomiendo y es algo que no recomiendo por el simple hecho de que quien llegó a la taquilla por su boleto tiene un costo de adquisición. Ese cliente que llegó ya a tu taquilla listo para irse tiene un costo de adquisición cero, ¿no? No tuviste que comunicarte con él, sí, tal vez las campañas de branding puedan tener algo que ver, pero no tuviste que mandarle un newsletter, no tuviste que mandar una promoción, no tuviste que invertir nada en él, ¿no? En ella. Entonces, ese cliente de todos modos iba a llegar. Entonces, si de todas formas iba a llegar, pues ¿cuál es el punto de darle descuento? ¿Cuál es el punto de dar? El descuento lo podemos ver como un costo de adquisición. Entonces, si esa persona tenía un costo de adquisición cero, ¿cuál es el punto de asumir un costo de adquisición, ¿no? Correcto. Entonces, yo es por ese motivo por el cual no lo recomendaría. Ok. Fíjate que el otro tema que quería tocar era, bueno, hemos hablado pues de los beneficios que hay de implementar pues precios dinámicos y otro ejemplo que quería ponerles es el ejemplo de Disney. Disney tiene precios dinámicos para... creo que teníamos una pregunta, no sé si la quieres responder o si va hasta la sección del Q&A. Ah, sí, déjame ver. Mi pregunta, ¿qué pasa si la competencia hace last minute discounting? O sea, si hace descuentos de último minuto. Pues esto, esto en nuestra experiencia dependerá, digamos que del alcance que tengan con comunicar estos descuentos. Cuando el cliente tiene tiempo de comparar, pues reaccionar sí puede ser una de las opciones o tal vez sí tiene que ser una de las opciones, pero cuando el cliente no tiene tiempo de comparar, ya está en la taquilla, digamos que están ofreciendo el descuento en la taquilla de helado, la taquilla de helado también está muy larga, pues es un riesgo que definitivamente puedes asumir, ¿no? En canales web puede ser un poquito, digamos que puede ser un poco, un poco más flexible con esta regla del descuento de si darlo o no, pues dependiendo, dependiendo del tiempo que tengan para la compra, si es con mucho tiempo, pues a lo mejor, y por mucho tiempo, a lo mejor digo 24 horas, tal vez valga la pena, pero por otro lado regreso al tema del inventario, si te queda un asiento disponible y tienes 24 horas o tienes 7 horas o 5 horas, no tengo tan buena referencia de cuál es la ventana de compra en autotransporte, tal vez te puedes arriesgar, ¿no? Porque esa venta que no vas a convertir, pues no significa que vaya a ser la única interacción que vas a tener en el día, ¿no? O sea, esa persona no te compró, pero puede llegar alguien que sí. En los ejemplos más extremos, nosotros a veces hacemos esto cuando en una fecha festiva en la direccionalidad pico, digamos, no sé, regresos de la playa, el domingo de resurrección en Semana Santa. Si la competencia se quedó sin vuelos o le quedan dos vuelos al competidor, nos vamos con todo, ¿sí? Desde, y nos vamos con precios pues así tipo pudieran llegar a ser como el Uber Surcharge 4X, 5X, porque porque al final del día tienes tiempo, ¿no? O sea, si falta un mes y se están quedando sin inventario, tienes tiempo, de que lleguen, te coticen, no se lo lleven y que llegue alguien más, ¿sí? Pero, pero creo que dependería de eso en mi opinión con el tema de las taquillas, a menos que haya muchísimas taquillas unas al lado de otras y que las otras estén vacías y que el cliente fácilmente pueda decir no, no me interesa el precio, déjame me paso al lado, yo intentaría un aumento de precio. Bien, perfecto. Sí, entonces te comentaba el ejemplo este de Disney donde usan precios dinámicos para desincentivar la ida de turistas a los parques en temporadas altas, lo hacen para evitar como más filas, evitar que el parque esté muy full y sea una experiencia de usuario mala. eso que acabas de comentar ustedes como que suban el precio 4 o 5X en temporadas altas es una especie de esta estrategia que implementa Disney, ¿no? Aparte de esa que acabas de comentar, ¿tienen una estrategia similar o parecida a esta? Pues digamos que sí es parecida a la estrategia pero tal vez no tiene tanto que ver en este caso con la experiencia del usuario sino un poquito más con el hecho de que lo que vendemos es un perecedero, ¿no? Una vez que se cierra la puerta del avión ya no tenemos mucha forma de seguir maximizando el ingreso. Sí, habrá quien comente oye, pero yo he visto que todo lo venden a bordo, ¿no? O sea, que me venden el refresco a bordo, que me venden el sándwich a bordo y todo. Pero bueno, eso representa una parte proporcionalmente muy pequeña de lo que es el ingreso para viva y por lo tanto todo lo demás, todo lo fuerte viene antes de cerrar la puerta. Entonces, si lo vemos así, lo que nosotros queremos conseguir es, sí, un vuelo que vaya lleno, pero ese vuelo lleno solo es aceptable si se llenó, digamos, el día de la salida, ¿no? Porque así te aseguraste otra vez de poder captar los precios que cada diferente tipo de cliente está dispuesto a pagar, ¿no? Entonces, pues mi respuesta sería sí, pero con un propósito distinto. Ok, perfecto. Y fíjate que hay otras, hay otras estrategias de precios dinámicos, lo habíamos comentado, por ejemplo, Uber que hace el search pricing, por ejemplo, las autopistas privadas que tienen el costo de casetas o peajes, tolls, pues, dependiendo de cuán llena esté o no la autopista, suben o bajan el precio, ¿no? Eso es como para equiparar la oferta con la demanda, ¿no? Y actualmente en la industria del autobús existe una ineficiencia en cuanto a la ocupación, ¿sí? Con una estrategia de precios dinámicos, ¿crees que en un futuro lleve a que hayan menos autobuses, pero más llenos o con mayor ocupación? Pues, mira, creo que a esto la respuesta y una disculpa de antemano, la respuesta sería sí y no. Sí, en un inicio, pues, yo sí veo, digo, por el limitado contacto que he tenido con la industria, sí veo una oportunidad para llevar autobuses más ocupados con el tamaño de la industria como está. Pero, por otro lado, lo que también veo es, otra vez regresando a Moneyball, cuando le dijeron a Billy Bean que quien no esté replicando tu estrategia el día de hoy va a estar viendo cómo los Red Sox ganan la Serie Mundial mañana, ¿no? En este caso, yo sí veo que si suficientes jugadores en el mercado adoptan esta estrategia, pues, los jugadores que no la adopten se van a quedar atrás. Y se van a quedar atrás abriendo la posibilidad de una consolidación en el mercado. ¿Esto por qué? Porque el autotransporte tiene costos tan variables como el transporte aéreo. O sea, tienes, por un lado, combustible, tienes, en muchos casos, tipo de cambio y puede llegar a tener fluctuaciones muy, muy importantes que pueden erosionar, pues, ahora sí que tus utilidades de forma, de forma seria. Y si tienes a unos jugadores, además de siendo capaces de hacer un hedge, una cobertura natural contra estos efectos vía los precios dinámicos, también los vas a tener comiéndote mercado, ¿sí? Porque al final del día de repente el que sí descontó se va a estar llevando un mercado que era del que no descontó. Entonces, sería un doble golpe para que no se adapte y pues en ese caso, sí, tal vez vendrían consolidaciones de mercado y tal vez veríamos menos salidas de autobús más llenas. pero en un inicio, en un inicio yo sí vería primero ocupaciones más altas a las que actualmente se registran, ¿no? Claro, porque es lo que veníamos hablando desde el inicio, ¿no? Es dependiendo de la estrategia que te va a funcionar para atracción del mercado y no solo de la competencia como dentro del autobús, sino también de otras variantes de viaje. Imagínate pasar del auto al autobús, ¿no? Entonces, es como diferentes estrategias que se deben implementar, ¿sí? Y en base a eso también como otro caso que tenía aquí era el de el de lealtad, ¿no? Que es como otra estrategia. Un programa para incrementar la lealtad de los viajeros, muchas aerolíneas venden, por ejemplo, paquetes de tres maletas descontado, ¿no? Que puedes utilizar en un año. ¿Ustedes ese tipo de estrategias las implementan actualmente? Sí, el día de hoy Viverobus tiene el programa de lealtad que se le llama VivaFan, en la cual pagas una membresía anual y tú y tú tienes descuentos en nuestras diferentes modalidades que incluyen equipaje. Este tipo de programas pueden llegar a un alcance tan diverso a ofrecerte tal vez un vuelo gratis después de cierto consumo, a ofrecerte dinero en un monedero electrónico después de alcanzar ciertos hitos, por decirlo así, casi, casi que estrategias de gaming que te puedan llevar ahí. Entonces, sí, sí lo vemos en Viverobus, vemos también la búsqueda de lealtad, ¿no? Ok, y nos puedes hablar un poquito más sobre precios dinámicos, está en la parte de boletos, pero también entiendo que lo implementan en lo que es una, como un ancillary, ¿no? Por ejemplo, he visto que si yo, por ejemplo, reservo un vuelo como en una ruta muy concurrida, que va mucha gente como de negocio, ahí la maleta de pronto baja un poco que en una ruta como más de vacaciones, ¿no? Que ahí la gente como que lleva más maletas, etc. Entonces, es algo que también están aplicando a productos ancillary y como si nos puedes elaborar un poco más cómo iniciaron ese proceso. Sí, definitivamente sí, es algo que ya llevamos un par de años implementando y pues el racional puede empezar desde algo muy sencillo como volvamos al willingness to pay, ¿no? ¿Quién va a tener más willingness to pay? Alguien que va hasta Tijuana, desde la Ciudad de México, por una maleta, por llevar equipaje documentado, o sea, pues es un viaje largo, es más probable que vaya a estar varios días, a una persona que va tal vez a Guadalajara, desde aquí de Ciudad de México, que es muy probable que regrese el mismo día, ¿no? Entonces, ya desde un inicio tú ya tienes esa dimensión que dices no puedo y no debo cobrar lo mismo, ¿sí? Porque de otro modo, si la maleta cuesta lo mismo en Guadalajara, México, que en México, Tijuana, el de Guadalajara, México, no me la va a comprar, y si lo hago al revés, pues en el vuelo México-Tijuana voy a estar dejando dinero en la mesa, ¿no? Entonces, esa fue el primer racional por el cual se adoptó esta filosofía y fuimos jugando con eso también días antes de la salida, oye, pues si la tarifa sube y en proporción alguien siempre está dispuesto a pagar, por poner un número, vamos a decir, 10% de su tarifa en maletas, pues la tarifa al final ya no cuesta, ya no cuesta los 500 pesos que normalmente cuesta, ahora cuesta 3 mil, entonces ya mi 10% debe ser de otro mundo, entonces empezamos a jugar con eso, después empezamos a jugar con análisis de, oye, pero a lo mejor si le subes mucho a la maleta se te va a ir más gente a la tarifa que no trae maleta documentada, entonces va a haber canibalización, entonces ahora hay que medir la canibalización, ahí empezó otra clase de dinamismo en ese análisis y después, sí, que desafortunadamente ya no tenemos, ya no tenemos eso en servicio en este momento porque el proveedor que nos da ese servicio ya no está, ya no está en el mercado, pero llegamos tan profundo como decir, bueno, cuál es la propensión al gasto, ¿cuál es la propensión al gasto de esta persona en específico? Teníamos información de cada tipo o de cada segmento de pasajero por decirlo así, que nos decía oye, esta persona ha volado contigo en el pasado, ha adquirido estos servicios entonces propenso a querer comprar X, Z, ¿no? Por ende, el precio se ajustaba con base a eso, el día de hoy tuvimos que dar un paso atrás, ya no hemos podido hacer eso, estamos por retomarlo, pero lo que sí tenemos muy vivo pues es el dinamismo en términos de ruta, en términos de fecha, en términos de fecha festiva, todo eso, todo eso está está muy, muy, muy vivo y esperando regresar a la fase en la que estaba. Ok, y antes antes de comenzar como con el cierre para dejar un espacio a preguntas, no sé si nos puedes comentar como esos niveles de precio que manejan al año, ¿cómo de manera muy general pues los los determinan, ¿no? Pues bueno, partimos de un modelo muy partimos de un modelo muy simple, ¿no? tenía un solo precio todo, todas las maletas de cierto peso tenían un precio y las de otro tenían otro. La siguiente referencia obviamente primero calibrada las tarifas fue, ok, en términos de índices ¿cómo varía tal vez la tarifa por cada ruta en términos de nuestro ingreso promedio por decirlo así? Hicimos un índice entonces tal vez Guadalajara-México era el como es una ruta cortititita era el punto 60, ¿no? de nuestra tarifa promedio y tal vez un México JFK era 3x de nuestra tarifa promedio entonces dijimos pues las maletas deberían de seguir la misma dirección, ¿no? Ok. Entonces utilizando eso como referencia de ahí empezamos a pasar a las otras dimensiones, ¿no? O sea, al final en términos de anticipación ¿cuánto logro subir el precio dos días antes de la salida? Entonces ¿cuánto sube la maleta? Pero como ese componente es bastante más elástico digámoslo así porque tiene varios sustitutos tuvimos que recurrir mucho a la experimentación para la experimentación una vez que teníamos ese framework de usar un índice ¿verdad? Para poner los precios de las maletas y seguros y selección de asientos y todo tuvimos que empezar a experimentar entonces teníamos una gran herramienta que nos hacía una forma de EV testing que se llamaba bueno, le denominamos análisis multivariante en el cual nosotros podíamos segmentar el tráfico a la página no sé en 10 podíamos partir el tráfico a la página en 10 y esos 10 veían diferentes niveles de precios para cada cosa y automáticamente el sistema bueno, el proveedor que quienes les comento ya no pudo continuar en el mercado dirigía el tráfico hacia la variante que fuera ganando y la variante que fuera ganando tenía la condición de no cambiar la conversión core o sea, si yo convertía el 5% de las personas que llegaban a visitar la página la variante ganadora era la que me traía más ingreso ahí sí para que vean promedio sí sin tumbarme esa conversión de 5% entonces ha tenido que ver mucho con experimentación en términos de pricing es muy muy importante experimentar mucho si no experimentas no tienes suficientes price points para saber cuál convierta y en la industria del transporte en general que es un perecedero como yo siempre digo pues necesitas saber no solamente qué precio convierte sino en qué momento entonces yo lo dividiría en dos etapas lo dividiría en dos etapas primero en tratar de alinearnos con las tarifas o sea, lo que cobras que no es tarifa que se parezca en la forma a lo que sí es tarifa y segundo con mucha experimentación sí y esa experimentación Félix para como ir cerrando el webinar es lo que nosotros como en Reservamos Saje estamos muy muy a favor de esa experimentación y más en momentos como estos que estamos viviendo que a todos nos hace repensar el estatus quo de la industria por eso nos mantenemos como investigando muchos productos mantenemos investigando muchos proyectos que puedan apoyar a la industria del autobús a reactivar la oferta y generar ganancias adicionales pues a lo que es la venta del boleto y veo que este pensamiento también lo compartes pues porque en los últimos meses has diseñado dos productos como el de tarifa de usuarios que no requieren maleta y el de seguro de reembolso que entiendo que es único aquí en el país en México entonces ¿qué es lo que te mantiene a ti digamos motivado para seguir innovando en la industria? pues bueno de forma personal yo me considero un inconforme este entonces esa misma inconformidad siempre me me lleva a estar buscando en otros sectores qué estrategias comerciales son las que usan qué resultado les están dando la industria del turismo en México tiene un valor de más de 100 mil millones de dólares al año entonces yo estoy convencido de que en nuestra industria hay muchas brechas de valor atrapado este ejemplo una de esas brechas de valor atrapado es precisamente el revenue management en autobuses que es de lo que estamos platicando hoy revenue management ya lo platicamos o sea no solo hay en aerolíneas ya está en el Major League Baseball está en espectáculos está en en ride shares en los hospedajes entonces eso es una brecha de valor atrapado muy grande que es para el autotransporte pero así como este pues también hay otras en en inteligencia artificial en behavioral economics en un montón de otros campos que están que están detonando innovación entonces pues eso es lo que me motiva me motiva la inconformidad y me motiva el saber que hay tantas tantas brechas de valor atrapado que se pueden se pueden encontrar y que nos pueden ayudar excelente buenísimo Félix y muchas gracias gracias por tu tiempo y el espacio pues que nos que nos has dedicado bueno darte la palabra si quieres hacer un cierre y si no pasamos también a las preguntas pueden ir escribiendo sus preguntas los participantes al chat y con gusto las leemos y las respondemos nada más agregar mi agradecimiento a ti José Fernando Sebastián por invitarme y a todos los que se toman el tiempo de asistir al webinar y escuchar nuestras ideas muchas gracias también y pues bueno estoy a sus órdenes cualquier cosa que pueda ayudar bueno muchas gracias vamos a ver si hay preguntas ok ok pregunta ¿qué pasa en temporada alta cuando la demanda tiende a infinito y debes colocar más sillas disponibles en un último momento en la parte de buses como a qué valor lo colocarías y si vendiste con anterioridad tus sillas disponibles pues bueno primero creo que aquí es donde justo el radio management puede apoyar infinitamente primero es cuidar la dimensión tiempo tal vez pueda parecer una buena noticia el hecho el hecho de que se te acaben las sillas muy pronto dices uy pues ya se acabó el problema ya las vendí déjame empiezo a pensar en febrero que va a ser una temporada complicada pero pues resulta ser que no es así y al final del día digo cada empresa tendrá su complejidad operativa pero estoy seguro que es bastante más sencillo buscar que esos lugares se vendan lo más cerca de la fecha de salida posible que estar agregando salidas porque también el agregar salidas en el agregar salidas caes en el riesgo de ahora sí quedarte con inventario entonces pues otra vez vuelvo a vuelvo al tema de la experimentación es importante estar experimentando para saber qué precio es el justo en el momento justo pero por otro lado pues a lo mejor yo sí tendría o tendría a revisar la relación tiempo e inventario o sea cuánto si pusiste a la venta estas salidas con 30 días de anticipación por decirlo así y te quedaste te quedaste sin lugar tres días antes pues digamos que en el último de sil de tu periodo de venta en el último bloque de 10% te quedaste sin lugares por ende pues a lo mejor podrías iniciar con ofrecer los asientos un 10% más caro y empezar desde ahí ok pregunta ¿cómo cómo crear productos o planes de ancillary revenue desde cero y cuál debería ser como el el goal para como porcentaje pues de de total de revenue de estos de estos planes pues bueno creo que la primera cómo empezarlo pues dependerá mucho de la legislación vigente para cada lugar no no estoy seguro si si aquí en México nos permiten cobrar por maletas en autotransporte pero ese sería el primer lugar donde yo empezaría no en mi experiencia el mercado de autotransporte pues está pagando el mismo precio el que va con la mochila que el que lleva la maleta y la caja y y todo ¿no? entonces de inicio yo creo que es un super quick hit que pues oye si estás dispuesto a no llevar equipaje a no a no a no ocupar un lugar del compartimento del autobús a subirte rápido al autobús a no causarme demoras en la salida porque estoy guardando tu equipaje pues deberías de pagar un precio proporcional más proporcionalmente más bajo o bueno relativamente más bajo al que pues al que quiere llevar mucho equipaje ¿no? entonces de inicio sería el lugar donde yo buscaría otro lugar y creo que creo que ya muchos lo hacen y es y es algo rápido de implementar pues son los seguros pero digamos que ambos productos yo los los recomendaría tal vez buscar lanzarlos con pero con un enfoque de precios dinámicos o sea el ni siquiera el seguro de viaje debería costar lo mismo para alguien que lleva niños que para alguien que va solo que para una persona de más edad ¿no? este por ese lado por ese lado hay mucho que se puede hacer pero definitivamente la forma de viajar o sea la el equipaje yo creo que tiene que estar sí o sí si no es permitido en muchos lugares pues creo que es una conversación que sí se debe tener a nivel industria porque al final del día resultan eficiencias operativas para toda la industria y resultan beneficios para el cliente también porque al final del día el cliente que no lleve equipaje pues debe pagar menos que el que se lleva ¿no? entonces sería un punto de inicio en términos de porcentajes yo creo que mucho tiene que ver la industria del segmento del mercado el segmento de bajo costo en las aerolíneas tiende a aspirar a porcentajes muy altos de ingresos adicionales ¿por qué? precisamente para blindar su rentabilidad de los riesgos que puede llevar consigo el tener una propuesta de valor de tarifas bajas o sea si tú si tú eres el Walmart de las aerolíneas y estás diciendo precios bajos siempre la gente va a querer ver precios bajos y difícilmente vas a poder atraer clientela si te quieres salir de tu propuesta de valor pero por otro lado para amortiguar una situación donde los precios sean inconvenientemente bajos pues tendrás los ingresos adicionales para amortiguar inclusive llevarte a la rentabilidad entonces es por eso que que en las aerolíneas de bajo costo pues son de 30 a 50% hoy en día este Viva Aerobus el año pasado logró 45% pero hemos hemos llegado tan lejos como al 48% entonces ya no tardamos en que la mitad de los ingresos vengan de adicionales este y pues eso por lo menos en el modelo de bajo costo te ocasionas un círculo virtuoso porque tienes precios bajos volúmenes altos esos volúmenes altos te ocasionan que quieras agregar más vuelos agregar más vuelos te ocasiona mayor utilización la mayor utilización de los equipos resulta en mayor eficiencia costos más bajos y otra vez ¿no? o sea tipo tipo el modelo de la servilleta de Uber este de cómo van administrando su demanda pues también por eso que en el bajo costo pero al final del día yo creo que depende de cada industria de cada modelo de negocios definitivamente yo sí creería que tener un 10 un 15% o que tal vez el margen de rentabilidad que estás buscando venga enteramente por los adicionales creo que es algo deseable ¿no? o sea si tú lo que buscas es un margen de utilidad de un 10% pues a lo mejor puedes diseñar tu estrategia de tarifas para que ese 10% venga de adicionales ¿no? claro bien la otra otra pregunta es la decisión final de la tarifa a ser mostrada al cliente es tomada por el sistema o es sugerencia por el sistema y tomada por el humano bueno ahí Félix si quieres te ayudo en esta parte nosotros en Reservamos Sages estamos construyendo la herramienta de manera que te pueda sugerir el precio el sistema para que o sea con todos los datos que ya ha recabado este sistema como les comentábamos de información de la competencia información del clima de precios etcétera te sugiera qué precio puedes poner para X o Y horario y ruta y la decisión final pues la toma el ser humano pero ya con con una data que respalde ese como ese nivel de precio que se está sugiriendo así así lo hacen actualmente también en Viva pues en algunos casos puede ser que sí pero generalmente nosotros tenemos algo que le llamamos Business Rules en los cuales estos precios se van se van portando conforme conforme a un nivel de de ocupación es decir cuando la ocupación ya está arriba del 90 pues ya tendríamos que estar ofreciendo nuestros precios más altos cuando la ocupación está en niveles más bajos a lo mejor vamos a estar ofreciendo la tarifa más baja o o los o la tarifa promocional pero sí al final al final del día pues sí tenemos que estar cuidando que estar calibrando estas reglas constantemente y cuidando que los vuelos estén desempeñando con ellas porque a veces también ya vemos que que al vuelo le falta un día para la salida estás queriendo ofrecer la clase más alta disponible resulta ser que la clase que vendiste antes de eso era o la tarifa que vendiste antes de eso eran cinco tarifas abajo pues a lo mejor te conviene bajar el precio pero digamos que sí en términos de nos manejamos en términos de reglas de negocio que van con la ocupación y es un proceso en su mayoría muy automático perfecto ya nos queda poco tiempo todavía tenemos mucho más preguntas pero voy a dar espacio a dos Félix si te parece y con eso cerramos entonces nos preguntan por ejemplo ¿en qué margen de porcentaje recomiendas realizar los descuentos tomando en cuenta la disponibilidad de asientos con la fecha de viaje y con qué tiempo de anticipación? Pues bueno mira creo que aquí varía mucho dependiendo de la curva de ventas que tengan ¿no? este si es una curva si es una curva muy corta si la gente te compra muy muy a corto plazo entonces a lo mejor el descuento que tengas que ofrecer va a tener que ser muy a futuro y a niveles muy agresivos ¿no? o sea si te compran a siete días a lo mejor yo recomendaría ¿sabes qué? que tu promoción sea a más de quince días y que sean cincuenta por ciento por ejemplo y esto sí y solo sí pues tu tu salida o tu o tu vuelo pues va por debajo de su curva de ventas normal ¿no? o sea si normalmente a a treinta días tú traes cinco personas que ya te compraron y en una salida en específico traes esas cinco pues a lo mejor vale la pena no hacer descuento si esa salida va consistentemente llena si la salida no va consistentemente llena pues a lo mejor buscar empujar el diferencial ¿no? si normalmente vas al cincuenta por ciento de ocupación pues buscar el otro el otro cincuenta por ciento vía descuentos muy agresivos pero sí de forma muy anticipada ahora si tienes una ruta que se reserva con mucha anticipación pues a lo mejor ahí sí hay que ser un poquito moderado con el descuento ¿no? porque caes en el riesgo de que sean esas mismas personas las que te iban a comprar a quienes les terminaste descontando ¿no? disculpen la vagueza de la respuesta pero sí sí tienen que ser muy específicos en términos de la regla que se va a definir ¿no? hay como una regla de oro de no pues a más de treinta días siempre van a costar cincuenta por ciento depende mucho de la ruta depende mucho de la ruta y del perfil del perfil de compra que manejen ¿no? y es lo que mencionabas ¿no? como hacer bastante pruebas de niveles de precios a ver como cuál va funcionando ¿no? no es algo como fijo sino que hay que continuamente ir buscando cuál es la que va funcionando sí claro y un framework muy práctico que les quiero dejar porque de verdad quiero dejarles algo práctico es a lo mejor una relación ahí un poquito inversa entre entre curva de ventas y el descuento si tienes una curva corta ofrece un descuento muy agresivo a muy largo plazo y si tienes una curva larga ofrece un descuento moderado ¿sí? tal vez dentro de la ventana de compra ese puede ser un buen punto de inicio o sea si te reservan a 7 días ofrece un descuento del 50% o más de 30 si te reservan a 30 días ofrece un descuento del 25% tal vez en esos 30 días con la condición de que normalmente esa salida no vaya llena si va llena pues busca cómo subir el precio no cómo ofrecer descuento claro bien bueno y la última pregunta ahorita manejamos los precios de forma manual ¿cuándo saber si necesitamos una herramienta más profesional? pues bueno mi consejo aquí vendría en términos de cuántos vuelos del total alcanzas a cubrir con esos cambios de precio cuántos perdóname cuántos cuántos vuelos o salidas de autobús alcanzaste a cubrir del total y no sólo eso digamos que como analista o como responsable de ese inventario tu output o el resultado que sacas de la fábrica es cuántos a cuántos asientos le cambiaste de precio por fecha antes de la salida es decir el asiento del día de hoy con la fecha de salida de hoy es un input pero el asiento del día de hoy con fecha de salida de hace 30 días es otro input o te lo pongo de otro modo la salida de las 10 de la noche para fecha de mañana y la salida de la misma salida de las 10 de la noche para fecha dentro de 30 días es otro resultado es otro output ¿no? entonces cuántos de tus números de asientos multiplicado por las fechas de salida estás cubriendo y eso te podrá decir si estás cubriendo un 10% total muy probablemente yo siempre voy a recomendar las herramientas automatizadas no importa de qué tamaño porque si lo alcanza a cubrir todo pues siempre va a ser más que cubrir el 90% entonces por ese lado yo siempre recomendaría buscar herramientas automatizadas o efectivamente como lo mencioné hace rato pues tal vez buscar una sinergia con un partner como reservamos que está explorando ya estas alternativas ¿no? Perfecto bueno con eso cerramos muchísimas gracias Félix nuevamente déjame tengo que compartir esta pantalla para que tengan información de nosotros y bueno nuevamente agradecerte Félix y muchas gracias a los asistentes espero espero les haya servido de mucha ayuda este webinar y quedamos muy atentos a cualquier duda me estoy anotando las preguntas que quedaron sin responder para ver si podemos responderlas y enviárselas directamente y bueno con gusto estamos a la orden en estos en estos correos y y nada Félix darte a ti la última palabra no pues una vez más muchas gracias por invitarme muchas gracias por tomarse el tiempo de de compartir compartir nuestras ideas y y estamos a la orden bueno perfecto y y y y y y y